El relojito cucu sonaba, papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito y me apagó la luz Ose, cucu, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Ose, cucu, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor va para mi papá Se escapó al viento y nos dejó solitos Esta canción de amor va para mi mamá Que aguantó todito, le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá lloraba en silencio Lloraba en las noches y como aguanto por las mañanas Ose, cucu, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Ose, cucu, papá se fue, prende la luz y apaga el tiempo Esta canción de amor va para mis hermanos Que crecimos juntos Que crecimos juntos No extrañamos años Este grito de amor Se lo doy al cielo, le pregunto Le pregunto tanto, 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 no contesta nada Ose, cucu, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Ose, cucu, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Ose, cucu, papá se fue, prende la luz que tengo miedo Ose, cucu, papá se fue, prende la luz Te extraño, papá Te extraño, papá